Para que nos acompañe en el presidio, también al profesor Víctor Laya para que nos acompañe. También ya hace acto de presencia. Y ahora sí, cuando ya están todos, ahí a la profesora Marisol González para que también nos acompañe en el presidio. También María José Hernández, directora del despacho de la Academia Municipio, Pedro Zaraza. Y ahora sí, con un fuerte aplauso, Miralles, el licenciado Francisco Sánchez y el licenciado Leomar Rodríguez. Ellos serán las de la cancha, Francisco Lucho Torreada, a la delegación del equipo Panteras de Zalaza. El primer partido de Panteras de Zalaza, fundado en el año de 1981. Este va a ser de noviembre, próximo año, a 38 años. El 16 de noviembre, el 2017, se continúe y registra formalmente la ciudad de Zulio, el honor de las Panteras de Zalaza. Este año 2019, se filia a la Federación Venezolana de Fútbol. Está integrada por niños, jóvenes y adultos. Los niños y las mujeres de los tres amigos de adelante. En la actualidad, contamos con todas las categorías del fútbol y fútbol, sala femenina y masculina. También contamos con los equipos de madres y padres y representantes. Muestra gran familia está integrada por más de 300 personas. Este equipo participó, participamos con 13 equipos femeninos, sub-17, 14 y 12 masculinos, sub-6, 12 equipos, sub-8 un equipo, sub-10 dos equipos, sub-12 dos equipos, sub-14 dos equipos, sub-16 un equipo y sub-18 un equipo. 131 jugadores participan en representación de la escuela. Todo el trabajo logrado gracias a la integración de jugadores, padres, representantes, entregadores, colaboradores y directivos. Poniendo en práctica a nuestro lema, juntos lo ponemos todo, solo, casi nada, Panteras de Sarasa. Llamamos también para que hagas entrar al equipo, Saracenitos Fútbol Club. Este equipo que vivió nuestro compañero y amigo de la URE, como es el licenciado José Luis Herrera. El equipo que viene haciendo un trabajo espectacular a cargo de todos estos niños en el sector de Terraza, de Santa Inú, sector Camazas 2 y Ciudad Jardín. Llamamos a la que ingresen a la cancha del equipo, Miguel Pocas 2 y Ciudad Jardín. Unimos 16, un 8, un 10, un 12, un 14, un 16. Un total de 60 niños. Comunando en la historia de más de 30 años, participando y preparando niños y niñas con entrega, disciplina, confianza, entusiasmo y mucho amor para que merecen todo en cualquier terreno donde juegan. En la escuela de fútbol, no es triste. ¡Fútbol Club! A continuación, llamamos al equipo de fútbol Galácticas Fútbol Club. El equipo que actualmente dirige el profesor Héctor David Pinto, mostrador mejor conocido como Bóntico Fundado el 15 de abril del año 2004. Actualmente tiene 15 años y también logró reentrar y constituir su equipo para así participar en lo que son los venideros torneos tanto locales como regionales y nacionales. Hoy está por niños desde la categoría infantil de la primera edad como son 4, 5 y 6 años hasta la categoría libre en las diferentes disciplinas de fútbol sala y fútbol campo como son los dos del equipo Galácticas Fútbol Club. A continuación, llamamos al equipo Guásimos Fútbol Club encabezado por el licenciado Luis Alfredo Cuchete. Ahí, siempre, aquí, en participar de todos los torneos. Cabe destacar que este equipo, el sueño organizado de nuestro compañero de la obra que ha desaparecido físicamente, pero que siempre recordaba nuestro hermano, Osvaldo Palo Barrios. A continuación, llamamos a la escuela de fútbol, Mélano Fútbol Club. A continuación, al aplauso de todos los presidentes, por supuesto, equipo de tradición de muchos años de historia, encabezado de mil conservadores y su presidente, el profesor Víctor Ramón Piñero. A continuación, llamamos al equipo Star Sport, también presente en este torneo vacacional de fútbol, el salón de la municipio, Pedro Salazarín. ¡Gracias! 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 A continuación, llamamos a la escuela de fútbol menor, fútbol de la fútbol super depo. También uno de los equipos debidamente constituidos en nuestro municipio que han participado en torneos, no solo acá en nuestro municipio, sino en los diferentes municipios, a los lados de la ancha, en el territorio del estado huálico y a nivel nacional. A continuación, llamamos al equipo de nuestro hermano, el profesor Sandro Machado, al equipo Lince, con el aplauso de todos los presidentes, siempre también activo, y participando en todos los torneos que se realizan durante todo el año en nuestro municipio. ¡Gracias! ¡Gracias! A continuación, llamamos al equipo Catalanx Justo Club! ¡Gracias! 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 A continuación le damos entrada al equipo Files del Descuro No me compré, no me costó nada A rescatar el deporte en este sector Andrés Ramírez Gracias profesor Mejor conocido como Rubio Todos pensaban que no había nada más participado, bienvenido y el profesor Arturo Pérez también presentando su conocimiento y su colaboración Llamamos también de último pero no menos importante al equipo Lanceros encabezado por su presidente Enfermedor Llegui Dando en participación para los niños y niñas del sector a la urbanización de nuestro municipio también me queda por acá el equipo de nuestro hermano Leonardo como lo son el equipo Hijos de Israel haciendo su acto de entrada con el aplauso de todos allí para participar en nuestro torneo para que el marco para que el siga ese chico también debidamente constituido y de entrado y ahora llamamos al equipo Furias Fútbol Club que hacen su acto de entrar también participando en nuestro torneo vacacional de fútbol municipal de nuestro municipio